Bueno, voy a decir una cosa No me lo tienen mucho en cuenta O sí, lo que quieren Pero es que me están follando todo el rato Entonces, creo que me lo van a decir Ya no me va a pasar más Por si hay alguien que ha estado otros días Y dice, coño, este tío que va a decir que viene a Barcelona Y dice lo mismo Pero tenemos horario Entonces En fin, me afecta todo el rato Entonces voy a correr, a correr Para contar canciones, ¿no? Porque hay que contar, porque luego que te ha ido una banda O no sé qué Entonces ya lo digo y me lo quito, ¿vale? Claro, que cada vez que acabo una Estoy como ansioso para la otra